El presidente municipal de San Lucas Ojitlán, Porfirio Ortiz Córdoba, en conferencia de prensa negó haber desviado recursos del municipio para la construcción de una propiedad, así como también señaló a la síndica municipal del partido Morena, Crispino Ortega Feliciano, de desestabilizar a la población, argumentando un supuesto enriquecimiento ilícito por parte de él. Por su parte, el Edil comentó estar en la mayor disposición para realizar una auditoría por parte de las instancias correspondientes. Afirmó que es mentira el enriquecimiento ilícito del que lo acusan, dedicándose únicamente a su familia y profesión como médico. Cristina tiene la intención de ser ella quien mande, de colocar a una persona muy apreciada por ella que se llama Cipriano Sabino Sebriano, que es mi suplente. Ella quiere que él quede como presidente para poder manipularlo y manejar todo el recurso y todo lo demás. Así también, cuestionó que Crispino Ortega Feliciano tenga tomado el Palacio Municipal con el objetivo de desestabilizar el municipio y solicitar la desaparición de poderes para que así Morena tome el control del ayuntamiento. Finalmente, hizo un llamado a la Secretaría General del Gobierno y al Fiscal General del Estado para que las violaciones a la ley cometidas por el grupo de Crispino Ortega sean investigadas y sancionadas. Informó Denise Cruz con imágenes de Hugo Velasco.